Yo vamos, mi sobrina va a asunto de la licencia y estamos pensando que la cita es a las 2 de la tarde y imagínate que tal que no salgamos a tiempo. ¿Desde dónde vienen ustedes? De aquí, de San Marcos, de esta razón. Me parece que es un error eso, porque imagínate que tal que en estos momentos o alguien que vaya con otra emergencia más, hospital o algo, o que normalmente siempre abren un carril y no sé por qué están completamente los dos cerrados. Está raro que no hubieran avisado, que mantengan uno abierto como normalmente lo hacen. ¿Conocíamos de esto? ¿Lo hubieran dicho por radio o algo así? ¿Lo hubiéramos pactado venir a otra hora? Esperadamente hay que esperar, no habernos anunciado con tiempo. ¿Hubiéramos cambiado de plan y nos vamos por la costa, por otro lado? No, no sabía para hace 15 días, pero no tenía idea de que hoy lo iban a hacer. Posiblemente la noticia, como ya la habían dado y la habían perdido, tuvieron que, ya para hoy nadie le iba a creer. Eso es una de las cosas que nos hace perder tiempo a muchos. Debería haber, por lo menos, alguien avisando en el empalme o en otros lugares donde uno pueda decidir si quiere cambiar o no. Pero esperemos que para estos próximos días tomen previsiones y un poquito más de respeto por nosotros los usuarios de la carretera. Yo lo desconocía, no lo sabía yo, no estaba interesado, no estaba enterado en eso. Yo no. Yo pienso que sí es una falta de comunicación de las instituciones porque el cierre total para mí no es anexivo, digamos, hacerlo porque no es precisa. Hacer el cierre total porque hay emergencias, gente que va muy ocupados o gente que va de emergencias, no se sabe, pero ya por mí no, porque yo no voy con prisa, no me precisa tanto. No tenía conocimiento. ¿Qué opina? ¿Que se hagan este tipo de trabajo sin un aviso anterior? Sí, yo opino que no es correcto, ¿verdad? Deberían de informar antes para uno calcular las horas a las cuales va a salir de la casa. ¿Se dirigía a Pérez Cerrado? Voy para la frontera. Sí, este atraso es bastante significativo en el trayecto, ¿verdad? Que tenemos que tener.